hey un saludo muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos aqueja mucho a los fotógrafos de naturaleza como lo es el ruido digital ese ruido que aparece por una mala exposición o mejor dicho una incorrecta exposición que es algo que se puede que pasa muy frecuentemente en campo ya que podemos pasar de un sol intenso a una sombra una penumbra increíble en cuestión de segundos y nuestra cámara no es capaz de interpretar esto de una manera mucho más rápida por lo cual somos bastante afectados por este tipo de grano en nuestra fotografía así que esta vez vamos a hacerlo en el programa al aire un programa digamos que no es el mejor para estos parámetros de eliminar ruido pero que hacen que haciéndolo de esta forma que les voy a enseñar el día de hoy podemos sacar un mayor beneficio así que vamos al computador y empecemos a trabajar y bueno para comenzar vamos a irnos al aire un ya tengo allí una foto preparada vamos a trabajar sobre la fotografía de este casi que candela una vendémica de colombia con la cual como podemos ver esta toma a iso 6400 un hizo bastante alto para la fotografía de fauna que no es muy recomendable pero en esta ocasión pues me salió una foto bien pero si miramos de cerca está bastante ruidosa tiene bastante ruido entonces como podemos eliminar el ruido nosotros normalmente cuando estamos en la iron lo normal es si nos a esta herramienta de detalle y desplazar este slider de luminancia en la herramienta reducción de ruido para eliminar ese ruido molesto pero veamos qué es lo que hace esta herramienta si nosotros vamos aumentando esta herramienta digamos que la vamos a poner en un 30 miremos a ver qué este trabajo hacen un 30 la herramienta reduce el ruido pero también en pastela toda la zona que tenía textura porque normalmente las herramientas de ruido funcionan de esa forma lo que hacen es crear un blur un desenfoque aplicar un desenfoque a la fotografía y con eso se eliminan esos punticos negros miremos cómo estaba antes de aplicar la reducción de ruido miremos toda la textura que había en las plumas a pesar de tener un iso 6400 y cuando los llevamos a 30 volvemos a mirar qué es lo que pasa como estas partes de las plumas quedan en pastela ya usted no nota textura sino que las plumas se fueron uniendo es como si fueran una sola entonces vamos a restablecer eso y vamos a trabajar la reducción de ruido como les voy a recomendar en este vídeo para eso nos vamos a esta herramienta de filtro graduado le damos clic y vamos a crear un filtro graduado en el cual ocupemos toda la fotografía activamos la máscara para que veamos nos queda toda la fotografía con la máscara aplicada que vamos a hacer ahora vamos a irnos aquí al lado de editar vamos a coger el pincel y vamos a eliminar la máscara del sujeto fotografiado o de todas las áreas en las cuales queremos que permanezca la textura vamos a acercarnos un poco para hacer un mejor trabajo y apretaremos la tecla al con la tecla al miremos como en el centro se nos cambia un más por un menos lo que quiere decir que vamos a restar la selección entonces empezaremos a pintar las zonas donde queremos eliminar esta máscara para que el vídeo no se haga muy largo y no tengan que esperar mucho voy a ponerlo en cámara rápida y ya vuelvo con ustedes a bueno antes de irme si quiero decirles una cosita es importante que sean lo más precisos posibles cuando eliminemos la máscara por todo el contorno de la ve esto nos ayudará a tener un mejor resultado y bueno una vez terminemos de eliminar nuestra máscara del sujeto que no queremos aplicarle la reducción de ruido vamos a irnos al panel de opciones que nos da este filtro graduado en este caso vamos a irnos acá al slider de ruido quitemos primero la máscara acerquemos un poco más y vamos a reducir el ruido desde este slider vamos a subirlo más o menos a 50 para que veamos un cambio mucho más grande qué pasa cuando activamos esta reducción de ruido de esta forma y no a través del panel de detalle del aire miremos cómo estaba antes desactivando el filtro y si lo activamos vemos que el ruido casi que desapareció pero la ventaja es que por ejemplo en el ave no perdimos detalle alguno porque no aplicamos la reducción de ruido sobre ella así que esta es una forma muy fácil de eliminar ruido sin afectar la textura para compensar un poco de pronto el ruido que pueda tener el ave nos vamos a ir de nuevo al panel de detalle y vamos a eliminar un poquito el ruido general de toda la toma más o menos subiéndolo hasta unos 10 yo creo que está bien y miremos cuál fue el resultado final tenemos ahora si una foto tirada a un alto iso con muy poco ruido visible y digamos que de cierta manera ya está lista para publicar en nuestras redes sociales favoritas y como les pareció ese vídeo espero les haya gustado bastante y sea de utilidad ese contenido que estoy compartiendo en el canal para todos ustedes recuerden que no tiene ningún costo así que espero por favor lo apoyen dejándole manito arriba suscribiéndose aquí si no lo han hecho pueden hacerlo acá que les va a parecer mi foto mi cara y activen la campanita para que no se pierdan así vídeos nuevos que estaré subiendo con más frecuencia nos vemos en la próxima y chao chao